¡Ay, tenés gorra! Mirá, vos se la habías dado a tu hija. ¿Cómo andás? Pero has visto otra hija parecida. ¿Son mellizas? No, a dónde la hija. En una foto de perfil de tu papá. Ah, mi hermana más grande. Porque son los mismos antiguos que todos, digo, son mellizas, digo yo. No, me llevo a seis años. Ah, este. Este es el de la historia, ¿te acuerdas que te conté? Sí, 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 a este lo rescataste. Sí, lo rescaté. ¿Y cuánto tiempo lo tuviste? O sea, ¿cuánto tiempo lo tuvo la familia? Yo lo compré cuando tenía 18 años y lo vendí a los 30, cuando tenía 30. ¿Y cuánto tiempo estuvo fuera de tu familia? Y lo recuperé en plena pandemia, así que más de 30 y pico de años, 32 años. ¿Lo encontraste de nuevo? Sí. Muy bien, qué lindo reencuentro. Y mirá cómo quedó. Sí. Espectacular. ¿Modelo 65? 67. 67. Ah, en los últimos. Sí, en el último. El último, el último de los Carusita. Una hermosura. Bueno, gente que viene de Santa Fe, yo conocí a las hijas por la foto de perfil y digo, deben ser mellizas las chicas. No, no. No, son parecidas. Son parecidas. Pero vino la más joven. Dice. Lo aclaró ella. Se ve que tiene una interna con la hermana. La más joven. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La naranja mecánica. Omar Gentile y Tito Gianetta. Mirá vos. Ahí viene Oscar Maycome. Re simpático viene, Cachín. Acá, en el rastrojero. Mirá la cara de seriedad que tiene. Segundo premio en Expo Clásica, este rastrojero. Una maravilla. ¡Qué maldito! Omar Gentile. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bueno, ahí una naranja. Naranja mecánica. Acá para el amigo Omar. La gorra oficial. Pónganlo más a 45. Más a 45. Así seguimos el estilo de aquello. A esa altura está fantástica. ¿Aquí te está abogado?